El mote con el que llaman a María Patiño en los pasillos de Telecinco. María Patiño es uno de los rostros más queridos de Mediaset y los trabajadores le han puesto un apodo cariñoso. María Patiño es uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla. La periodista lleva años vinculada a los programas de crónica social. Es toda una experta. Sus dos trabajos más conocidos han sido D.E.C. en Antena 3 y Sálvame en Telecinco. Su buena actitud y profesionalidad la convirtió en la presentadora sustituta del Deluxe en ausencia de Jorge Javier Vázquez. Puesto que antes ocupaba Terelu, poco después también se ganó un programa para ella, Socialité. En los fines de semana. A María Patiño la conocen por los pasillos de Telecinco. Es una profesional muy querida. Algunos incluso le han cambiado el nombre y la conocen de otra forma con su apelativo cariñoso. Este nombre se ha hecho tan popular que hasta los trabajadores de Mediaset que no la conocen profesionalmente también la llaman de esta forma y parece que a ella no le molesta. Pilar García, de la granja, ha sido la encargada de desvelar el nombre que usan los trabajadores para referirse a su compañera. De la granja, a través de su cuenta de Twitter, ha mandado un mensaje a la presentadora de Socialité, felicitándola por el dato que el sábado, por la noche, cosechó al frente del programa Sábado del Bus. Todos los programas del corazón de Telecinco vieron aumentada su audiencia como resaca de la exitosa entrevista a Kiko Rivera. Patiño consiguió reunir el sábado por la mañana a más de dos millones de espectadores. Su mejor dato desde el mes de mayo. Eres una máquina, Mari. Ha escrito La granja a Patiño, a quien se ha referido como Mari de María. Mari es el nombre de María en inglés. No obstante, no es el único apodo que tiene dentro de las instalaciones de Mediaset. Algunos también se refieren a ella como Pati, usando el mismo diminutivo con su apellido, en toque más chic, juvenil y glamuroso como ella. María Patiño está encantada porque así se siente mucho más joven, a pesar de haber cumplido ya los 50 años. Esta es la noticia, comentala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.